Entonces nosotros los obispos vamos a tener el primer día en Bogotá, en el Palacio Cardenalicio, un encuentro con él. Entonces estaremos dispuestos a escuchar qué le dice el Papa a los obispos de Colombia. Si nos tira las orejas, pues muy bien, porque no somos infalibles, no somos perfectos, entonces hay que, dijéramos, estar muy en obediencia, en humildad y en actitud de escucha para lo que el Santo Padre en todos estos días nos diga y especialmente a los obispos. De ello hablo porque tenemos ese encuentro especial con él. Mensajes en particular nadie va a llevar porque ese es un encuentro así en general con todas las jurisdicciones eclesiásticas de Colombia. ¿Qué tal cada jurisdicción con un mensaje, con algo? Es que eso en el protocolo no se admite. Más bien nosotros vamos a saludarlo y de ahí no pasa y él nos va a dar un mensaje a todos los obispos de Colombia. Obvio que nosotros saludamos al Papa en nombre de la comunidad que representamos, pero no más. Es decir, uno no va con una carpeta de mensajes que me habían dicho, llévenme una carta para el Papa, eso no lo permiten. Toca que consigan otros medios. Vamos a estrenar unos ornamentos precisamente con motivo de esta visita, unidos al ornamento que utiliza el Papa en cada una de las cuatro ciudades. Entonces todos los obispos no estarán en las cuatro ciudades, puede ser que algunos sí. Yo por lo menos, yo les cuento a ustedes y a la audiencia, teleaudiencia, que estaré en Bogotá y estaré en Villavicencio, si Dios me lo permite. Gracias por ver el video.